ay espérate me juan, este, arra despacio ya vamos a llegar a tu casa, ya vamos a llegar a tu casa, ya te iba a dejar aventado allá, mira, y ahí te iban a dar duro los bolos me cayó asombrado, no, no, espérate me, es que vos, demasiado, andas tomando por aquí Lencha, que pasó Matías, miren, aquí le traigo a este juan, miren que bien bolo estaba por allá ay no, imagínense pues, peligroso, se puede ahogar, todavía se para, pasa para adentro pasa para adentro es que todo ahogado viene hay que dejarlo para adentro pasa, te estoy diciendo ay, pero le agradezco mucho Matías que me lo trajo, porque imagínense, ya él había estado allá bolo, pues, y este, podía ahogar, imagínense, si nadie se dio cuenta allí estaba tomando y había otros bolos allí, entonces ya que estaba tirador, pues me lo traje, porque peligroso le iba a dar duro o algo sí, como él, pues, no deja ese vicio de andar tomando, yo ya se lo dije, pero como él, pues, este, no deja ahí y mire este Lenchita, ya que estamos así, pues, este, mire lo que es el bolo, bolo pasa, pues, no sé si tiene alguna su necesidad pues, ahí necesita algún su dinerito, pues pues, yo estoy pasando por una necesidad ay, ya lo puedo dar, va, y usted sabe que es como, por ahí me puede pagar porque imagínense, pues, él solo bolo pasa, no deja ese vicio, yo ya tanto que le digo que lo deje, pues, y entonces si usted, pues, este, me brinda su apoyo, pues, de prestarme su dinerito, pues, que está bien, entonces va, pues, entonces yo, este, me voy a ir yendo, ahí me avisa usted por ahí, pues, cuando vayas a siempre ay, no, ya casi voy a caer yo en lo que Matías me está diciendo pero bueno, pues, este, como este Juan no deja de tomar voy a aceptar esa propuesta que me hizo Matías ay, no, ay, ¿quién será este pobre bolito que está aquí? Dios mío, ay, si ese es el marido que ella es, ay, pero qué apesta, Dios mío, yo creo que este está, se ha cagado y se sabe ah, pero yo ahorita le voy a ir a decir a aquella cómo está este hombre aquí Lencha, Lencha ¿qué pasó, Lupe, y eso que traes ahí? Te voy a decir que allá está el Don Juan, pues, tirado allá abajo bien bolito, está ay, no, cómo puede ser eso mira que ya se ha tirado, yo venía, pues, para hacer un mandado y, pues, ahí me lo encontré yo creo que hasta se ha cagado porque los chuchos allá andan detrás del huele, andan el fundillo, mira ay, no, y por dónde está, por más que yo tengo cosas que hacer ay, así que cómo venís a decirme, pues sí, es que mira yo me afligí porque a mí no está, ya está tirado y mira, es que anda a verlo porque peligroso le pueden robar algunas cosas de las que andan ¿dónde estará? porque yo no conozco, no me puedes ir a enseñar mira, fíjate que yo no puedo irte a enseñar ahorita porque yo voy a hacer un mandado hoy pero, ¿conocer los terrenos de Don Marcos? sí pues, allá está tirado él, mira ahí está, que los huelen los chuchos hasta los sopes le pueden llegar ahí pensando que ya está jetando vaya, está bien, voy a dejar los quehaceres entonces iré a ir a buscar yo solo te vine a avisar, anda vaya, gracias, porque me metiste a avisar ay, no, por la gran pucha que tengo que ir a buscar niña Lenchi, ¿por dónde? no, Matías, me asustaste es que ahí voy, este que la Lupe venía con una su carrera ahí toda afligida que me dijo que allá estaba Juan tirado a unos potreros de Don Marcos pues, este y tengo que ir a buscarlo, a ver dónde está a la pochica, no, hombre este ay, de ahí usted no está tirado pues, y así bruchamos y vamos por ahí no, ¿cómo va a creer eso? imagínese que dice también que unos chuchos andaban ahí hueliéndolo, quizás ya se hizo pupú quizás como el bolo se ha hecho pupú y quizás se ha vomitado también y peligroso, pues, que esté embrocado porque, este cuando está bolo, pues, él se queda así y peligroso se ahogue también la pochica, todavía vio usted así que está hasta zurrado bien, tengo que ir a buscarlo porque como uno que es de la mujer de él pues, tiene que ir a buscarlo si no, si, ahí vea, si me acompaña usted ya, pues, yo quería que jugáramos por allí a hacer algo, pero, bueno, pues la voy a acompañar no, cómo va a creer, mejor vamos a buscar venía a ver dónde es que está ese ah, mire, y aquí ay, por la gran un chuchito tenía razón la Lupe lo que me dijo, pues levantate, Juan Juan ay, no, está bien dormido y mire, esto es lo que lo ha terminado de embolar más ay, no cuánto lo que ha tomado sí, es de todos los días que él hace eso, pues, imagínense y mire, levantate está bien confiado me ayuda usted a llevarlo Matías ay, no, a mí, ¿para qué lo vamos a llevar sin ir levantar? si quiere, puede que le pase no imagínate mire, este, Lencha y usted ha pensado a la propuesta que yo le hice Pues sí, porque, mire, con ese Bueno, no tiene esperanza, no tiene nada Y conmigo, pues usted sabe que va a pasar bien Como le digo, pues tengo necesidad Y con Juan, pues así Con ese, su talla que tiene Que solo para tomar Saca su dinerito, pues Pensándolo bien, con él no tengo solución Pues sí, mire, entonces Si ya pensó bien, pues vamos por ahí Tengo un puestocito bien bonito Vamos pues, está bien Pues sí, Matías Ya que mi marido no aprovechó, aprovecha usted Pues mire, la verdad Estamos pasando bien rico aquí Y tanto que estamos perdiendo aquí Pues sí, mire, le he dicho Qué barba, ya la verdad, pues sí la pasamos rico, mire Sí, la pasamos bien, pues este Como le digo, pero este Una cosa le voy a decir Este, que no le vaya a contar nada A Juan, porque entre hombres A veces se cuentan las cosas No, 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 cómo va a creer, mire, pues Tremendo mujerón Que él está desperdiciando Pues ahí como Después de yo Seguir comiendo eso Pues usted sabe Sí, pues este Bien sabe Que es un dicho Que el que come con la boca callada Come dos veces A ver Pues sí, este No, pues eso está bueno Entonces así Me gusta Sí, pues este No va a ser la primera vez Que va a comer usted Pues va a ser Mucho más A veces que yo Siempre Pues le voy a ¿Le voy a dar? Ay, no, ese animal Me asustó Es que yo ya me voy a ir Yendo Vaya, está bien Entonces yo voy a pasar Ah, pero otra cosa Que como ya comió Ya este El dinero Que me prometió Ah, sí, hombre Se me había olvidado Pues sí, mire Pues aquí está el dinerito Y cuando necesite Vaya, está bien Entonces ahí Nos vemos más rato Entonces Vaya, entonces Yo voy a pasar viendo Si ya despertó Vaya, si me da el favor Entonces Ay, Dios Juan Ay, Dios Pobre Juan Está bien fondeado No sabe Que yo ya me comí Yo voy a seguir comiendo Toma Este solo bolio Mira, Juan Que cochinada Como venís ahí Todo boludo Mira, ya me vas a quebrar Esa plantita Que tengo allí Demasiado Ay, sí Imagínate Como venís ahí Todo chorreado Ya ahí Pasar encima De esa plantita Para comprar Otra No me vas a Verá, a mí no me has dado nada Mirá Está sin gorro Venís Y el gorro El gorro A ver dónde Lo dejaste A ver Imagínate Y hoy ni te voy a dar De comer Porque no hay nada De que darte de comer Como no me das dinero Eso es lo que botas ¿Sí? No, pasa Para adentro Andá a dormir ¿Ves? No, deja de cochinada Pasa, por ahí Pasá Andá a dormir Te estoy diciendo Que están Hablando Hola, Matías Mira, ¿qué le pasó? Yo venía aquí A platicar con usted Pero Va de salida Sí, mire Por ahí va a ser Mi mandadito Pero pues Dígame ¿Por qué fue bueno ahí? Pues no sé Si aquí platicamos O pasamos Pues fuera bueno Por aquí Mira, podemos platicar ¿Qué más? Es que mire Pues yo venía Yo pensé Que ya disfrutaba Que disfrutáramos Es que mire Yo venía A decirle Que si me dan Otro poco de dinero Pues porque lo necesito Ah, más dinerito Querida Sí Pues sí La verdad Pues si usted sabe Que ya Como me paga Pues ahí Por dinerito No hay problema Pues usted sabe Que bien rico Que lo pasamos Sí, pues Como le digo Pues con Juan Este no tengo Solución ya Porque él Es solo para eso Gasta para su cerveza Y todo eso Pues por eso Vine donde usted Aquí a acudir Este que me prestara O que me prestara Dinero O yo se lo pago Así como a usted Le gusta Pues sí Pero mire La verdad Es que usted Pues yo no sé Que con ese Juan Pues no tiene Nada de esperanza Pues mire Si solo vos lo pasas Yo este Mejor le pensara De que Allí pues se viniera A vivir conmigo Aquí a mi rancho Pues ya no Anduviera sufriendo Y pues ahí Estaba echando dinero Pues ya tuviera que comer Y pues Junto nos cuidáramos Ahí Pero era bueno Lo que me está diciendo Pues pero Entonces me tendría Que esperar usted Porque fuera de regreso A la casa Traer este Mi ropa Pues y este Me viniera a vivir Con usted De todos modos Juan Este ya no Tengo solución Ahí con él Porque este No mejora Pues este Entonces va a perder Conmigo Pues sí Ya lo piensas Porque está Desperdiciando Este mujerón Pues y este Y yo tengo que Darle mantenimiento También a mi cuerpo Pues sí Eso es lo que digo yo Es que eso no puede Esperar mucho Y hay que darle Mucho mantenimiento Y pues mire Entonces Vaya Y yo pues ya no voy a salir Aquí la voy a esperar Para que usted Ya va a regresar Va está bueno Aquí la voy a esperar Ay Dios Entonces ya la hice Yo con esta lente Hoy sí Me la voy a traer Aquí para mi rancho Aquí voy a vivir Y yo con esta lente Yo con esta lente